Bien Mauricio, hoy día de muchos eventos para vos Sé que te está yendo Córdoba, así que ya nos vas a contar un poquito Pero anteriormente a esta firma de convenio que tuvimos acá en la municipalidad Estuvimos en el hospital municipal, querés contarnos qué sucedió allí Sí, buenas tardes, la verdad que una jornada en donde no hemos parado En las horas de la mañana, si bien el día de ayer la gente que hace el gobierno Nos había llamado, que había una posibilidad de hacer un acto en el rollito el día jueves Hoy en primera hora lo convocaron, lo confirmaron Mañana jueves está en el rollito el gobierno Corbat Entregándonos un camión cero kilómetros con caja volcadora Que eso yo lo había ya anunciado en el discurso del primero de marzo Pero bueno, no pensé que iba a ser tan rápido Así que también trabajando para lo de mañana Pero hoy, sí, hoy también un evento muy lindo En donde presentamos en sociedad Quisimos hacer un acto muy sencillo sin convocación del público En donde pusimos nuevamente en funcionamiento dos instrumentos, dos equipos Para la utilización en el hospital, como es un equipo de rayos X portátil Y un respirador que se utiliza específicamente en terapia intensiva Así que bueno, la verdad que cosas lindas, que uno pueda hacer cosas por la gente Lo decíamos recién, que en este caso agradecerle a la Asociación Mutual del Rollito En este caso en la donación del equipo de rayos Y también a la gente de la Comisión de Apoyo Que son los que han conseguido también una suma importante Para la que compremos en forma conjunta con ellos el respirador La verdad que son cosas importantes que sirven para utilizarlos en la gente Y específicamente en los que menos tienen Así que una jornada interesante Y bueno, cerrando con esta firma de acta convenio En donde hemos realizado una firma de un convenio Con el intendente de la Ciudad de San Francisco, con Martín Justamente por un curso que se puede dictar en la ciudad Para lo que es recupero de puntos Cuando tengan algún problema con las licencias o con los carnes Sabíamos hace rato que veníamos buscándole la vuelta Porque muchas personas de nuestra ciudad, vecinos Nos habían manifestado tener que hacer los cursos en otros lugares O viajar muchos kilómetros, por ahí son varios días Y le conexionaba nada, no solamente en tema de costos Sino que también por ahí otros problemas, ¿no? Que en el trabajo o otras cositas Así que bueno, hoy hemos firmado justamente un convenio En donde en la Ciudad de Rodríguez se van a dictar En nuestra ciudad estos cursos para recupero puntos Así que bueno, sumar cosas que es para el vecino Que es para la gente Así que nos llena de mucha alegría Todos los días le ponemos mucho empeño a esto Trabajamos con mucha fuerza, con muchas ganas Para tratar de que hagamos todo lo que más podamos Para que nuestros beneficios sean nuestros vecinos Bueno, todas estas cosas que les hemos dicho son para ellos El tema del recupero de puntos, Mauricio Porque ya ha consultado a mucha gente Cuando dimos la noticia de que iba a venir a rollito Estas escuelas, esta aula Bueno, nos decía Martín Yarchora Que tiene que pasar por los consejos deliberantes Tiene que pasar por la provincia Pero bueno, esperemos que no demore tanto tiempo también No, seguro, tenemos que hacer las cosas bien Hoy es justamente una firma de un acta Tenemos que luego hacer todo el proceso Para que tenga su validez Y a su vez tenga su ordenanza respectiva En lo que es de punto de vista municipal No va a haber ningún inconveniente Vamos a trabajar juntamente por ello Bueno, después necesitamos la provincia De todos modos creo que no va a haber ningún inconveniente Porque en este caso estamos tratando de hacer El interior del interior Más cosas que no tenga que irse la gente A los lugares de mayor Que tiene mayor cantidad de vistas Así que creo que no va a haber problema No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.